La policía de la Divincri lograron capturar a dos sujetos en el interior del área de cajeros de un banco, ubicados en la plena ciudad. La modalidad de estafa consistía en prestar una supuesta ayuda a los usuarios y apropiarse de la información de los clientes en la entidad bancaria. Presten atención amigos servidientes a esta modalidad de ropa. La policía nacional de la Divincri logró capturar a dos integrantes de una banda delictiva denominada Los Tarjeteros de Huaraz, que bajo la modalidad de ayudar a terceros en los cajeros de los bancos del centro de la ciudad les hacían el cambio de tarjetas para luego vaciar sus cuentas, encontrándose en el momento de su captura más de 30 tarjetas de crédito. Además, las dos personas capturadas contaban con antecedentes penales en otras regiones y ciudades del país. El personal del grupo 4 de acá, de la Incri de Huaraz, hizo una operación de inteligencia en los cajeros, vamos a poner vigilancia, y tuvo resultado, porque en el banco de crédito de Huaraz, entonces se intervinieron las personas de Jorge Labato Enriquejo Calderón, de 40 años, natural de Boral, y a Julio César Navarro Correa, 44. Estas personas se encontraban manipulando los cajeros automáticos, y el segundo se encontraba apoyando a un cliente, quien posteriormente fue identificado como Aniceto Salcedo Álvarez, de 50 años, a quien ya le habían cambiado la tarjeta. En esa aflarancia, el personal del grupo interviene y lo detiene, conduciéndolo a esta unidad. Resulta que al ver sus antecedentes, registran antecedentes por el mismo delito, falsificación de tarjetas, cambiazo de tarjetas, hurto de tarjetas, y bueno, ante esto, con el Ministerio Público, hemos pedido su detención preliminar por seis días, y el juez nos ha dado seis días y estamos investigando a los agraviados, de esta mualidad, que vengan a cara de víctima para ver si lo puedan reconocer. ¿En su poder qué se les encontró? Se encontró a una banda criminal, aproximadamente 30 tarjetas de diferentes bancos. Entonces, han estado ahí manipulando y queriendo hacer sus pechorías acá, pero gracias al trabajo de la... Qué bueno, ¿no? Qué importante es el trabajo de la Policía Nacional para poder desarticular estas bandas criminales.